Bien gente, Víctor Río en el Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que ocurrió en la jornada del lunes 14, lunes 14 de noviembre del 2022, donde tenemos resultados del IDOM, tenemos resultados fútbol americano de la NFL, tenemos baloncesto de la NBA y tenemos hockey sobre hielo, también otras noticias y tópicos importantes de lo que se mueve. En el complejo mundo del deporte, decir que vamos gracias a nuestra gente querida de PJ Puertas y Ventanas que está en el 829-928-5270 y Ducto Limpio y Ducto Grasa que está en el 809-930-1111. Vamos a entrar en materia de inmediato y decirles que en el béisbol de la República Dominicana, jornada ayer completa, tres partidos, el clima permitió que se jugara. De inmediato decir que los Tigres del Licei le ganaron tres carreras por una a las Estrellas Orientales. Últimamente el Licei, Licei y Águilas están acabando con los equipos del Este y están comiendo con su dama. También en la capital, las Águilas se enfrentaron a los Leones del Escogido y las Águilas le ganaron cinco carreras por tres a los Tigres del Licei, de los Leones del Escogido, perdón, era que estaba hablando, pensé en el estadio Quiqueya y me fui al Licei, perdón. A cinco por tres Águilas a Leones, resaltar, resaltar que las Águilas ganaban ese juego cinco por una en el noveno y una rebelión de los Leones, pues anotaron dos y dejaron una amenaza montada. O sea que hubo en un momento esperanza de los Rojos con relación a remontar en ese partido y ellos que están ávidos y necesitados de ganar juegos. Tengo ahí que el ganador fue Wendolín Batista, el perdón fue Benji Reyes por el Escogido, salvamento para Richard Rodríguez de las Águilas, que ha comenzado a darle más oportunidad del dirigente Aguilucho a los fines quizás o de darle descanso en Estalí o evitar los sobresaltos porque el Estalí Félix salva los juegos, pero con ese susto. Por el lado del juego de Licei y las Estrellas ganó Arodis Vizcaíno, mientras que Dayason Arias fue el perdedor por las Estrellas y salvamento para Jairo Asensio, el hombre salvado de la República Dominicana. El otro partido que completa la cartelera es el de los Toros que ganaron 6 por 5 a los Gigantes. Los Gigantes están en un momento complicado, han estado muy inestables, perdiendo muchos partidos. Y bueno, ganó ese partido Wendison Charles, perdió José Rafael Díaz y el salvado para Hansel Rodríguez de los Toros. Decir entonces, decir entonces que así está Lidón hasta el momento, Águilas compartiendo el primer lugar con los Tigres del Licei, ese rebuque hay de que las Águilas tienen más juegos que el Licei jugado, pero tienen la particularidad de que tienen una derrota más y eso los hace tener un porcentaje más bajito. En muchos estandings están las Águilas de primero, en otros está el Licei, pero la realidad es que el Licei tiene que jugar tres juegos, al día de hoy quiere jugar tres juegos más que las Águilas y entonces hasta que eso no se nivele vamos a tener ese desorden. Águilas con 19 y 7, con 731 de porcentaje de victoria. Los Tigres del Licei con 17 y 6, a medio de las Águilas con 739 de porcentaje, mayor porcentaje, pero menos victorias y menos derrotas. Tengo que los Sigantes le siguen con 11 victorias y 13 derrotas, a 7 de las Águilas o del Licei, ahí es donde está el lío. Las Estrellas con 10 y 15, a 8 y medio, los Toros con 9 y 15 y los Leones con 7 y 17. Así que los Leones cambiaron de manager, el manager que soltaron los Leones lo cogieron las Estrellas como coax de bateo, o sea que hay mucho movimiento en la Liga Dominicana. Viéndonos entonces ahora al baloncesto de la NBA, en el día de ayer hubo 7 partidos en la cartelera del mejor baloncesto del mundo y Toronto Raptor venció 115 por 111 a Detroit Pistons. El H de ese encuentro pasó con un marcador de 58 por 51 a favor de Toronto que ganó el primer cuarto 27 por 23. Charlotte le ganó a Orlando Magic, que le ganó a Charlotte 112 por 105. Y el H de ese encuentro pasó con un marcador de 58 por 45 a favor de Charlotte que ganó el primer cuarto 31 por 23. Boston Celtics en un juego cerrado. Wow, se vio a más y fue cerrado el juego. 126 para Boston Celtics, 122 para Oklahoma City Thunder. El H de ese encuentro terminó con un marcador de 69, metió a Oklahoma. Oklahoma no está fácil. 69 puntos metió a Oklahoma City Thunder en el H. Y Boston incestó 62. El primer cuarto lo ganó a Oklahoma 35 por 32. Tengo que Miami Heat le ganó a Phoenix. Ahí había un juego bien apretado y bien cerrado que habíamos dicho que iba a ser así. De un punto se decidió. 113 para Miami y 112 para Phoenix. El H de ese encuentro terminó con un marcador de 58 por 57. También de uno se definió a favor de Miami que ganó el primer cuarto 35 por 31. Me dijo que el equipo de los Clippers superó 122 por 106 a Houston Rockets. El H de ese encuentro terminó con un marcador de 58 por 46 a favor de los Clippers que ganaron el primer cuarto 31 por 23. El equipo de Atlanta, Huck, superó nuevamente. Atlanta le ha ganado dos veces a Milwaukee, señores. Atlanta dos veces a Milwaukee, 121 para Atlanta, 106 a Milwaukee. Le tienen la medida tomada a los Huck, a Milwaukee, los Huck. Y el H de ese juego terminó con un marcador de 63 por 50. De 13 le ganó el H a favor de Atlanta que ganó el primer cuarto 29 por 24. Este, ayer, entonces, el otro partido de la jornada de la costa, Golden State le dio barrio con San Antonio y aún así se dio el juego a menos. 132 para Golden State, 95 para San Antonio. La línea se dio a 7 por debajo. Se dio 7 puntos por debajo de la línea porque San Antonio ofensivamente no aportó. Tengo que el H de ese encuentro pasó con un marcador de 61 por 45 a favor del Golden State que ganó el primer cuarto 33 por 26. Así las cosas. Oiga, ganó del 37 Golden State y aún así se dio a menos ese juego. Ya ustedes pueden saber que cuando el otro no nivela y no ayuda, las cosas no se dan. Ayer en el hockey sobre hielo, cuatro partidos. New York Islanders venció cuatro goles por dos a Ottawa Senators. Yo me había ido con los senadores, pero los New York Islanders sacaron la mejor parte ganando cuatro por dos el juego. Y el tercio pasó un gol por cero a favor de los Islanders. Tengo que otro partido que fue cerrado, Calgary Flames, le ganó seis goles por cinco a Los Ángeles King. Ese fue el juego que me parece que yo dije que me iba ahí en contra de lo que la línea recomendaba. Seis por cinco, Calgary le ganó a Los Ángeles King. El tercio pasó cuatro goles por dos a favor de Calgary. Y tengo que Carolina Hurricanes le ganó tres goles por cero a Chicago Blackhawk. El tercio pasó dos por cero a favor de Carolina. Y finalmente San Luis Blue. San Luis Blue sorprendió a Colorado Avalanche y le ganó tres goles por dos. Tres goles por dos a Luis Blue sobre Colorado Avalanche. Y el tercio pasó empatado a cero goles por bando. En la NFL ayer lunes hubo un partido, el partido del Monday Night Football. Ese partido, para decirles lo que pasó, ese partido, pues simple y llanamente el equipo de Washington sorprendió. Sorprendió Washington. Y en el último cuarto, pues hizo los puntos necesarios para ganar el juego. definitivamente le rompió el invicto a Philadelphia Eagle. Lo difícil, señores, que es repetir la hazaña que hicieron los Dolphins. Los Dolphins fueron los primeros que terminaron invicto la temporada. y Washington, un equipo de poca monta, le ganó 32 por 21 al equipo de Philadelphia. Y hubo un partido que yo le había dado a menos también. Y se dio a más por 10.5 por encima de la línea. Así que 32 para Washington, 21 para Philadelphia, que le rompen el invicto. El H de ese encuentro terminó con marcador de 20 a 14 a favor de Washington. Ahí fue que tuvo el juego en el segundo cuarto. 13 a 0 anotó Washington a Philadelphia. Y ahí lo debalancó. El primer cuarto lo ganó Philadelphia. 14 a 7. Ahí estaba ganando cómodo. Dos touchdowns a 1. Pero en el segundo cuarto, pues Washington tuvo dos anotaciones completas. Y tuvo dos anotaciones completas. Con su patada. Una de ellas con su patada. Y en la otra le faltó el punto extra. Mientras que hicieron tres puntos a cero. Ahí también le sacaron ventaja. ¿Verdad? Ahí estaban ya ganando 23. En el tercer cuarto hicieron tres puntos los... El equipo de Washington. Y ahí entonces estaban ganando 23 a 14. Luego en el último cuarto anotaron 9. Y con eso entonces ya lograron llegar a 32. Haciéndose el edificio y la Philadelphia. Porque solamente lograron hacer un touchdown. Y completar el punto extra. Para entonces quedarse con 21 puntos. Así las cosas señores. De cualquier yagua vieja te sale un tremendo alacrán. En el fútbol balón pie. Tengo que la jornada del lunes 14. Barnett le ganó una por cero a Clansford en la FA Cup. En la Liga Primera de Colombia. Los millonarios vencieron dos por cero al Deportivo Pereira. Lo llamado favorito. En la Liga Bewin de Portugal. El Santa Clara venció tres por una. Al Estoril. También lo dimos favorito. Mientras que en la Superliga de Grecia. Aster a Trípoli venció una por cero a Iónicos. Mientras que el Creta venció dos por uno al Levadiay. Levadiaycos. En la Liga Divis. El John Ajax se fue a los golazos con el Den Bosch. Y terminaron empatados a cuatro goles por bando. Ocho entre esos dos equipos. Y por último. El John FC Utrecht. Le ganó tres por cero al Maastricht. Allá en Holanda. Así que. Nada. Decir que ya por ahí. Vamos a tener el deporte del balón pie. Descansando para. Descansando de las ligas. Para entrar en lo que es el Mundial. O sea. Habrá un mes aproximadamente de receso. Y así están las cosas en el mundo del deporte. Decir entonces. Decir por otro lado. Que. Tengo, tengo, tengo. ¿Verdad? Lo siguiente. En las noticias del día. Pues. Temprano ya Cincinnati avisó al Dicey. Que Eli de la Cruz. Estará solamente hasta esta semana jugando. Mientras. Mientras que. A medida que se acerca. El Mundial. Muchas expectativas. Con estos estelares. Creo que este es el último Mundial de Messi. Probablemente de Cristiano Ronaldo también. Entiendo que sí. Neymar. Pudiera tener otro chance. Así que. Vamos a ver qué pasa. Brasil. Tiene muchos atacantes. También. Decir que. Se anunció. Se anunció ya. El premio del novato del año de la Liga Americana. Y el dominicano Julio Rodríguez. Pues. Es electo. Recibe un billetico. Por eso. En el tenis. Se está jugando. En Turín. El máster de tenis. Que le falta a Nadal. Pero Nadal está. A un juego de la eliminación. Porque ayer. El canadiense. Félix Auger. Alicime. Que está. Sexto. En el ranking mundial. Le ganó. 6364. A Nadal. Que es el número dos del mundo. Así están las cosas. En el escogido. Pues. Luis Roja. Busca fortalecer a los leones. En el escogido. Mientras que el I6. Sigue buscando firmas. Y. Contrataron a Lutility. Miles. Mastrononi. Como refuerzo. Señores. Víctor Ilone. El gurú. Para mí siempre es un placer. Estar en contacto. En conexión con ustedes. Búsquenme en las redes. Como Víctor Ilone. Bedi Ilone. Y el gurú. Esport RD. Donde hay contenido. Full exclusivo. De deportes. Cuídense. Hasta el próximo bloque. Bye.